En vivo, desde el pueblo de Las Palmas, en su grito de independencia, a esta hora presenta Maravillosa tarde de versos y pasías, que engrandecen la patria mía Y para dar inicio a este bello programa, le corresponde iniciar a esta hora Al carismático de Calabre, Sebastián Garcías Guitarra muchachos, vámonos Guitarra muchachos, vámonos Coge lo suave montuna que no soy de por aquí Se presenta Changasía en el pueblo de Las Palmas Les canto con toda el alma entre salomas y poesía En la tarde de este día me presento, qué emoción, con versos del corazón Comienzo de esta manera, inicia la cantadera, Chántalo y Salomón El carismático de Calobre, ahora le corresponde a iniciar a hacer su presentación La piraña resonada, salutiano, sabana mágica ¡Oh, oh, guisarrabre! En el grito de adhesión del distrito de Las Palmas Les cantaré con el alma en esta celebración Con Chang y con Salomón, dos artistas halagüeños Que ponen su desempeño, eso sí, con gran esfuerzo Hoy le dedico mis versos para todos los palmeños Yo le dedico mis versos para todos los palmeños Y a esta hora, le corresponde a hacer su presentación Al sabio de la décima panameña, Salomón Moreno A esta hora, le corresponde a hacer su presentación Hora, le corresponde a hacer su presentación A esta hora, le corresponde a hacer su presentación Panamá, patria mía, soy un abrazo encantador Yo te canto con amor al son de la melodía Al lado de Chan García y de Tano el Zonaeño Hoy vengo con mucho empeño a cantar cada torrente A celebrar con la gente el grito de los palmeños Y celebrando el grito de los palmeños Directamente desde el pueblo de las Palmas de Garaguas ¡Guitarras! ¡Dínimo Chávez! ¡Josepa de Gracia! ¡Gánchame muchachos! ¡Ajá! ¡Qué bien, qué bien, tremendo torrente De presentación donde se presentaron los artistas en tarima El garimático de Calobra de Sebastián Chan Garcías Zona Salustiano, Tano Mojica y Salomón Moreno Mediado por ese dúo de cuerdas maestrales De Dínimo Chávez, Josep de Gracia En vivo y en directo del pueblo de las Palmas En su grito de gesta separatista Así que hoy, bajo los lentes mágicos De La Fama TV ¿Cómo lo ve? Festival 1540 Para todo Panamá Así que estamos en vivo y en directo Desde el pueblo de las Palmas Hoy, 15 de noviembre Y como nos cuenta la historia Cuando se empieza a cantar Siempre se empieza en mesano Por lo suave, lo liviano y lo fácil de cantar ¡Nos vamos en el torrente de mesano! Y en el pueblo de las Palmas de Baragua A esta hora Le corresponde iniciar el torrente Y el responsable del mismo Al carismático de Calabre Sebastián Chan Garcías ¡Eh! ¡Y a la guitarra de! ¡Eh! ¡No le vemos con esta mascarilla Y una que le queda grande a una Y otra pesquita ¡Baila! Oiga la blanquita bella, morenita consentida, yo soy el que le conviene Campesino, campesino, que más silento y cansado, camina ese encutarrado, por porborientos caminos Hombre de rostro cetrino, curtido por el calor, que derrama su sudor, sobre la senda que pisa, este poeta te improvisa, campesino agricultor Comiendo guitarra muchachos Guitarra 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 Yo me voy con ella, mañana me voy con ella y mañana por la mañanita y mañana yo me voy con ella. Tempranada y madrugada, después de desayunar, me tengo que retirar para empezar la jornada. Y así observo la cañada, bañada por la neblina, el cacarear de las gallinas, que no escucho a lo profundo, si lo más bello del mundo es la vida campesina. ¡Ajá! ¡Esta va a ir! ¡Ajá! 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 ¡Que así se gana el pan con el sudor de su frente! ¡Ajá! ¡Qué bien, colegas! ¡Ajá! 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 ¡Qué bien, Didi! ¡Qué bien, Jose! ¡Vamos a cambiar la cosa! ¡Y en el baile me dio la calentura! ¡Póngale la maca para ver si la suda! ¡Bailando pegado me dio la calentura! ¡Y aquí el globo! ¡Ay! ¡Cambesino te mereces! ¡El más bello galardón! ¡Porque con tu producción mi preciosa patria crece! ¡Hombre que apenas amanece da inicio a su labor! ¡Y con dedicado amor una semillita en tierra! ¡Nunca abandones tu tierra, campesino agricultor! ¡Gracias! 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 Yo soy un agricultor, yo soy un agricultor porque la tierra me abraza de tarde regreso a casa empapado de sudor. Al salir de mi labor, casi por la tardecita, observo a mi montonita hacia el camino mirando, que hay rato me está esperando con la cena calientita. ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Gracias! 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 Sentimiento muchachos! ¡Gracias! ¡Gracias! Mientras la piraña sonaba siguiendo el verso expuesto por Chan García, seguidamente Salomón Moreno, de su propia cosecha, ¿cómo no? Así que, mediado por ese dúo de cuerdas magistrales del profesor Yosete de Gracias y el profesor Dídimo Chávez, ¿cómo no? Para Parame y el mundo, así que, y que viva Las Palmas en su grito de adhesión a la gesta separatista, ¿cómo no? Así que, vive el pueblo palmeño, hoy 15 de noviembre, ¿cómo no? Así que, café cortesía de la familia Camaño Armuelles, Danas Café, sí señor, ¿cómo no? Así que, cuando tiene frío, échese un negro, un negro fuerte, un negro tinto fuerte, que le quite el sueño, le da calor, échese el café de Hermanas Danas, ¿cómo no? Así que, honorable representante, el amigo Donato Gaitán del Corregimiento, Manuel Amador Guerrero, ¿cómo no? Terrero, así que, saludo al amigo Donato Gaitán, honorable representante, sí señor, así que, estamos en vivo y en directo desde el pueblo de Las Palmas de Veraguas, en su grito de adhesión a la gesta separatista. A enviar el saludo, con la fina cortesía también, del honorable alcalde de Las Palmas, el amigo Edilberto Adames, ¿cómo no? Saludo al honorable alcalde del pueblo de Las Palmas, el amigo Edilberto Adames, que también es patrocinador de este maravilloso espectáculo por acá, también patrocinadores de este maravilloso espectáculo, el honorable diputado suplente, el amigo Alvis Camarena, ¿cómo no? También por acá, el honorable alcalde del pueblo de Soná, el amigo John Alcides Hidalgo, Fonda Mama Anita, comidas del día, frente al Banco Nacional de Panamá de Las Palmas, ¿cómo no? Así que, visite Fonda Anita, para degustar de esos platos que hacen agradable al paladar. Así también, por la fina cortesía, del amigo representante, del amigo Diego Sánchez, de Las Palmas Cabecera, ¿cómo no? El honorable representante Diego Sánchez, se une al saludo de la gesta separatista, de la fiesta de edición separatista del pueblo de Las Palmas de Beragua, ¿cómo no? Así que, para acá los artistas de Tarima, el garibático de calor de Sebastián Chan García, la piraña de Zoraza, Luciano Taro Mojica, y el sabio de la décima parameña, el amigo Salmón Moreno. Bueno, ese dúo de Cuerdas Magistrales, que hoy conforman la alegría, la euforia, en el departamento de Cuerdas Magistrales, el profesor Dídimo Chávez, y el profesor Josep de Gracia, y ahora sí, el hombre está poniendo la cosa a... Sí, señor, así que, el equipo de sonido de Albego Juárez, ¿cómo no? Tremendo equipo de sonido, que hoy, lo conforta la alegría, lo lleva a esa nitidez de sonido. Así que, estamos bajo los lentes mágicos de la fama TV, Festival 1540 también, así que, se unen acá, en el pueblo de Las Palmas, a esta gran celebración, que se convive y se vive acá, en el pueblo de Las Palmas de Beraguas, en esta cantadera virtual, ¿cómo no? Así que, ya viene el profesor Dídimo Chávez, en el departamento de Cuerdas Magistrales, por acá, el profesor Josep de Gracia. Ahora, así que, todo listo, preparado ya, para darle la continuidad a este maravilloso espectáculo, esta tarde, de versos de poesías, que engrandecen la patria mía, a nombre del pueblo de Las Palmas, a nombre del honorable representante, también, a nombre del pueblo de Las Palmas, ¿sí, señor? Así que... Todo listo, preparado a esta hora. Todo listo, preparado a esta hora, a nombre del pueblo de Las Palmas de Beraguas, bajo los lentes mágicos, de la fama TV, ¿cómo lo ve? Festival 1540, en vivo, en directo, del pueblo de Las Palmas de Beraguas. ¡Listo, preparado! Josep de Gracia, Dídimo Chávez, a esta hora, nos dicen que nos vamos en el torrente de Valdivieso. Y en el torrente de Valdivieso, le corresponde iniciar en torrente, a la piraña de zona, Salustiano, Taano Mojica. ¡Gracia! ¡Mamiendo, Josep de Gracia, Dídimo Chávez! ¡Gracias! ¡Oh, oh, oh! ¡Oiga, la mujer bonita! Yo me voy y me doy mañana Antes que amanezca el día ¡Profesor Morales! De gajo de mi poesía Girones para escribirte Versos donde iría a decirte Lo que tú eres, patria mía Patria, tú eres la armonía De los pájaros cantores O patria, tú eres las flores Como la rosa en capullo Por eso con mucho orgullo Hoy quiero rendirte honores ¡Ajá! ¡Ese veis, hermano! ¡Vosnable Donato Cuestán! ¡Saludos! ¡Ese veis, hermano! ¡Bien! ¡Ese veis, hermano! ¡Suscríbete al canal! 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 Cantarle a la patria mía, me llena de tanto orgullo Por los míos, por los tuyos, tierra de mucha valía Esta patria que un día, su independencia logró A pesar de que perdió, muchos hijos en batalla Por eso es que a donde vaya, por ti vivo y canto yo Y oiga a la mujer bonita Yo me voy, me voy mañana, antes que amanezca el día La patria de Amnulfo Aria, la patria de Omar Torrijo Que hoy sus hijas y sus hijos les brindan una plegaria Mi patria es extraordinaria, por su bella geografía Y en total soberanía, le dedico mis canciones Por esa y otras razones, no hay patria como la mía ¡Ajá! ¡Ey! ¡Ey! ¡Señor! ¡A veremos! Canto por el cerro el tope, testigo de tanta lucha Canto al pueblo que me escucha, para que así lo disfrute Como nadie lo discute, mi alma te cantará Por el gesto que se da, liberando al panameño Y en honor a los palmeños, yo te canto Panamá Ahí Y en honor a los palmeños, yo me huo Panamá se liberó de aquella nación violenta Y al soportar la tormenta, su identidad alcanzó Panamá libre quedó, para labrar su destino Y emocionado me inclino, ante esos hombres valientes Que iguales al sol naciente, nos señalan el camino Y en honor a los palmeños, yo me huo Y a través de la fama TV Vamos a ver Festival 1540 Desde el pueblo de la fama de Baragua Ahí Y barras ¡Ajo, ajo, ajo! ¡Ajo, ajo! ¡Ay, mi terra! ¡Qué bien, qué bien! ¡Tremendo torrente! ¡De Valdivieso! Acá en el dúo perfecto de Cuerdas Maistrales El profesor Josep de Gracías Y el profesor Dínimo Chávez ¡Cómo no, tremendo! Dúo perfecto de Cuerdas Maistrales En vivo y en directo Del pueblo de Las Palmas de Baraguas En el grito De la gesta de adhesión A la separación ¡Sí, señor! Así que estamos en vivo y en directo Bajo los lentes mágicos De la fama TV ¿Cómo lo ve? El verso de Salustiano Tana Mójica De El poeta de la soledad Pedro Elvis Hernández Seguidamente por acá Salomón Perdón Sí, señor Así que estamos Siguiendo la secuencia Del verso impuesto Por La piraña De Salustiano Tana Mójica Salomón Moreno Y El amigo Chan García ¿Cómo no? Así que En vivo y en directo Desde el pueblo De Las Palmas de Baraguas En sus fiestas Del 15 De Noviembre Sí, señor Así que Estamos a nombre de El honorable Representante De El pueblo De Las Palmas Cabecera El amigo Diego Sánchez ¿Cómo no? Así que También Por Bueno, también tenemos un concurso Virtual De dibujo Y vestido típico Categoría Infantil Y categoría Juvenil Sí, señor Así que Estamos bien Por acá Compartiendo con todo El pueblo palmeño Directamente Desde el pueblo De Las Palmas de Baraguas Así que Transporte Mójica Los lleva Donde usted quiera El amigo Jorge Humberto Mójica Para contactos 65970509 Transporte De carga A nivel nacional Transporte Mójica Sí, señor Así que También Cortesía Del honorable Diputado Suplente El amigo Alvis Camarena El circuito 92 Soná Las Palmas Y la Mesa Así que También Tortillería La Buena Del amigo Fabayan Arcia 292-1865 Para pedidos especiales Far S.A. ¿Cómo no? Así que Toda la gente Compartiendo Disfrutando Bajo las redes sociales De este maravilloso Espectáculo Acá De el 15 De noviembre Grito De Las Palmas De Baraguas Sí, señor Así que También A nombre De la Fonda Mama Anita Donde le brinda Comidas especiales Del día Frente al Banco Nacional Del Pueblo De Las Palmas Así que Tremenda Tremendo sabor Que nos brinda La Fonda Anita También A la fina cortesía Del alcalde De Las Palmas El amigo Edilberto Adames Patrocinadores De este maravilloso Espectáculo Acá En el Pueblo De Las Palmas Y que viva Las Palmas Que viva Las Palmas Es un grito De adhesión A las estas Separatistas Sí, señor Así que Todo el mundo Disfrutando Este maravilloso Espectáculo Efectivo A nombre Del Pueblo De Las Palmas Por la fina cortesía De Café Danas Familia Almuelles Camaño Como no Así que Saludo Para ellos Así La donación Del café Para la tarima De Danas Café De la familia Almuelles Camaño Honorable Representante El amigo Donato Gaitán Del corregimiento Manuel Amador Terrero Le saluda Al Pueblo De Las Palmas De Veraguas En sus fiestas Patrias Acá Celebrando Sí, casi igual Manuel Amador Terrero Casi igual A Manuel Amador Guerrero Así que Nombre cercano Por ahí Hoy viene el saludo Especialísimo Al amigo Salvador Castillo Que está por ahí Compartiendo Y disfrutando De este bravizo Espectáculo De tarde De versos Y poesías Que engrandecen La patria mía Acá desde el sector De Las Palmas De Veragua En su grito De adhesión A la gesta Separatista Así que Hoy 15 De Noviembre Acá compartiendo Tremenda tarima Donde Miden tarima Miden versos La piraya Sonaza Luciano Tano Mujica El carimpático Caloreño Chan García Y Y el amigo Salomón Moreno El sabio De la décima Prameña Sigue Mediado Por ese dúo De cuerdas Maestrales El profesor Dito Chávez Y Josep De Gracia Tremendo dúo De cuerdas Maestrales En vivo Y en directo El equipo De sonido El amigo Juárez Tremendo equipo De sonido Para la nitidez De la grabación Acá De filmaciones De La Fama TV Como lo ve Festival 1540 Si señor Vaya Como nos vamos Me daré el saludo A los administrativos Del IPT De La Palma De Veragua Están Siguiendo Por el canal De YouTube De La Fama TV Como lo ve Si señor Así que también Festival 1540 Así que Vaya el saludo A los que nos siguen Por las redes sociales Por el canal De YouTube De La Fama TV Así que En vivo Y en directo Desde el pueblo De Las Palmas De Veragua Así que por ahí Ya cogiendo un relax Echándose un negro A esta hora Como no El profesor Josep De Gracia Tomándose un tinto Echándose un tinto Como no Para Para Reactivar Energía Como no Así que Ya por acá Pidiendo a la tarima Los artistas Que vengan a la tarima Para seguir La tarde De décima La tarde Versus Y poesías Que engrandecen La patria mía Específicamente Directo Desde el sector De Las Palmas De Veraguas En sus fiestas De adhesión Al grito De la esta Separatista Así que Por acá Los muchachos Tiro y tiro Profesores Oh no Sudando por ahí Copiosamente El profesor Josep De Gracia Bueno El pueblo Quiere seguir Escuchando a los artistas La gente vino A compartir Este gran momento De alegría De emoción Que se vive Que se siente acá En el pueblo De Las Palmas De Veraguas Hoy 15 De noviembre Grito Del pueblo De Las Palmas Así que El grito De adhesión A la esta Separatista Hoy 15 De noviembre Acá En el sector De Las Palmas De Veraguas Así que A los seguidores Por las redes sociales El canal de YouTube De La Fama TV Como lo ve Como lo ve Hasta debajo De las piedras Mi hermano Dice el Junior Tejedor Así que estamos bien Por acá Compartiendo Con todo este pueblo Con este pueblo De Las Palmas Con los seguidores Y amantes De las tardes De Cantabera Como lo hace Así que Hoy Ajá Ya parió De acuerdo Acá Yo siempre Gracias Dirbo Chávez Para darnos A conocer El siguiente torrente Todo listo Preparado A esta hora Yo siempre Gracias Dino Chávez Nos dice Que nos vamos En el torrente De Socavón De La Cruz Y en el torrente De Socavón De La Cruz Puede y propicia La oportunidad Para anunciarle Que le corresponde Iniciar al torrente Al sabio De la décima Panameña Salomón Moreno Ajá Chávez Sí, sí Ajá Sentimiento A la guitarra Dios es de gracia Dino Chávez Ajá 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 Morena 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 Parece que voy Llegando Al bello Valle de arena Los ojos tuyos Morena Son los que Me están matando Según la sismología Según la sismología La tierra y sus movimientos Produce muchos eventos Catastróficos Hoy día Con sismos Hasta podría Convertirse en terremoto Si algún aparato Que se ha roto O si se activa Un volcán Fuertes temblores Se dan Tsunamis O maremotos Uyeme O O أو o o o o o ¡Ahí! Coge la suave morena que me voy pa' la montaña Coge la suave morena que me voy pa' la montaña Coge la suave morena que me voy pa' la montaña Por daños al medio ambiente Creo que esto contribuye Donde el temblor los destruye Y hasta mata a mucha gente Debemos de estar conscientes Según nos vea la teoría Y decirle en mi poesía Aprovecho la ocasión Tengamos la prevención Según la sismología Guitarra Va bien, muchachos Ay, ay, ay Mujer bonita Yo me voy mañana Con la mañanita La mujer bonita No me ha dicho nada Ay, mi vida Brutal, feroz Endiablado Quedó el nevado de Luis Y dejó su lava gris Todo un pueblo sepultado Pero el mundo conternado Contemplaba con tristeza A una niñita que expresa Entre lodo sonreía Y libre solo tenía Las manos y la cabeza Que bien, que bien Saludiano Que bien, Chan García Que bien, San García Señor Señor Sentimiento, la guisada y 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 ¡Ay, ay, ay, mi hija! El fenómeno llamado de la niña, como es lógico, es un evento geológico que mucho daño ha causado. El cual es manifestado en fuertes inundaciones, en huracanes, ciclones, marejadas y tormentas, desastrosas, muy violentas, trombas de agua y tifones. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Los gelos suaves moturas, que no soy de por aquí, debajo el sol y la luna, si tú me dices que sí. ¡Ay, ay, ay! Por daños al medio ambiente, Todo esto está sucediendo, los desastres van llenando, sin embargo, es muy latente, pues ocurren diariamente, por todas partes los vemos, sin embargo, no podemos controlar este mal, el desastre natural, y aun así, no entendemos. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, 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 ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! La, 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 la Mucho más que se hacía Se avanzaba muy poquito Qué bien, qué bien, San Luciano Qué tristeza Cuando la naturaleza Ataca Sentimiento de la guitarra Ay, no oiga, morena De la alma mía Ay, 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 morena Parece que voy llegando Al bello valle de arena Los ojos tuyos, morena Son los que me están matando Los desastres naturales Desaparecidos Cientos de muertos y heridos No hay daños reales Yo pienso que son señales Para que el hombre y la mundo Medite por un segundo Que esto se suele dar Como queríamos indicar Que se acerca el fin del mundo No hay daños reales No hay daños reales No hay daños reales Vámonos a la montaña A su mamá se lo dije, a su papá no me atrevo No pierda cuidado chulita, que mañana me la llevo Un desastre natural Son los rayos y centellas Y han dejado negras huellas en nuestro reino animal Toca al hombre por igual Dándonos duras señales Y que con esto se iguale sin poderlo controlar Para colmo de mar son desastres naturales ¡Ajá! ¡Ya me hacía! ¡Está viendo guitarra, muchachos! ¡Oh! Ay, mi vida Ya cansada de luchar, ya cansada de luchar Dijo a cada espectador, me voy con este señor Que me ha venido a buscar, mil gracias le voy a dar Por su lucha realizada, siento que estoy muy cansada Se llegó el final de todo, y así quedó sobre el lodo Su cabecita doblada ¡Vamos a la bandera cruz! ¡Guitarras! ¡Que a ustedes les toca! Lidimo Chávez, Josep de Gracias ¡Ahí! ¡Qué bien, qué bien! Tremendo torrente de Socavón de la Cruz A esta hora, del sector de las Palmas de Veragua Como todo lo cantaba por acá El sabio de la décima, Salomón Moreno De su propia inspiración, su propia cosecha Entra seguidamente por acá San Garcías, siguiendo la secuencia del verso La piraña soná Saluciano Tano Mojica El licenciado José María Villar Soto Así que, tremendo torrente de Socavón de la Cruz Bajo los lentes mágicos de la fama TV Como lo ve, Festival 1540 Así que, desde el sector de las Palmas de Veragua Con ese dúo perfecto de cuerdas maestrales Y el profesor Josep de Gracias Dírico Chávez Para todo, para más Centroamérica, el Caribe y el mundo La fama TV Como lo ve Así que, vamos a enviarle el saludo a los seguidores Que nos siguen por las redes sociales Vamos a enviar el saludo A Verónica A Kuki A Juan Michelle Mari Doña Efigenia Así que, son los seguidores Que nos envían los saludos Así que, nos reportan en sintonía Para que les enviemos el saludo Para acá también Reporte de sintonía Desde Chame Desde Arraiján Desde el pueblo de La Chorrera Desde la provincia de Herrera Del pueblo de Ocú También nos reportan en sintonía Desde Chiriquí Santiago Y Monterrico Como no, así que La sintonía total Con la fama TV Como lo ve Así que, todo el pueblo Disfrutando De este tremendo espectáculo Tremendo evento Acá en el pueblo de Las Palmas De Veraguas En su grito A la gesta Separatista Como no Así que Hay un concurso virtual De dibujo Y vestido típico Categoría infantil Y categoría juvenil Todo esto Patrocinado por el honorable Disfrutado suplente El amigo Alvis Camarena En primer lugar Se hará creador A una Computadora En segundo lugar Una tablet Y para el tercer lugar Un Celular Como no, así que Tremendos premios Así que Hoy 15 De Noviembre Grito Del pueblo De Las Palmas De Veraguas Como no, así que Todos los balbellos De fiesta Hoy 15 De Noviembre Y señor Celebrando fiestas Patria Acá en el pueblo De Las Palmas A enviarle el saludo A todos los presentes Fonda Mamá Anita Donde hay comidas Del día Aquí al Al lado del Banco Nacional de Las Palmas Honorable Alcalde Del distrito De Las Palmas El amigo Edilberto Adames Se une El saludo A la gesta Separatista Del pueblo De Las Palmas También Que viva El pueblo De Las Palmas En su grito De adhesión A la gesta Separatista Como no, así que Nos informan A El honorable Donato Gaitán Del corregimiento Manuel Amador Terrero Saluda Al pueblo De Las Palmas De Veraguas Mi señor Así que También El amigo Juan El amigo John Hidalgo Como no El saludo Especialísimo El alcalde Del distrito De Soná El amigo Alcides John Hidalgo Transporte Mojica Jorge Humberto Mojica Al 65970509 Transporte De carga Así es También Por acá Tenemos Palafina Cortesía Del honorable Aldis Caparera Como no Así que Está patrocinando El evento Y también El concurso También Se une Al patrocinio Tortillería La Buena Del amigo Fabián Fabián Arcia Como no Far S.A. Tortillas La Buena Así que Reparto a domicilio Pedidos Del amigo Ay como no Me enviar El saludo Al amigo Diego Sánchez Representante Acá Del pueblo De Las Palmas De Veragua El corrimiento Soná Cabez Las Palmas Cabecera Perdón Así que saludos Al personal Del municipio De Las Palmas También A La Junta Comunal También A los Miembros De La Junta Comunal Saludo Especialísimo A cada uno De ustedes Están de fiesta Celebrando Y conviviendo Este 15 De Noviembre Este tremendo Espectáculo Tremenda Tremendo Grito Del pueblo De Las Palmas De Veragua Así que Ayer Estábamos allá En el pueblo De La Mesa La Fama TV Y Festival 1540 Así que hoy Nosotros nos vamos acá Al sector De Las Palmas De Veragua Así que El día 8 También estuvimos allá En el sector De Zona En el grito De la mujer Zonaeña El día 8 De noviembre Así que Sucesivamente Hemos A Recorrido La Geografía Nacional En esta fiesta Su patria Hoy vamos a llamar A los guitarritas Para seguir Adelante El programa La Tarde Versus Y poesías Que engrandecen La patria mía Venga Venga para acá Rápidamente El profesor Josep de Gracia Y el amigo Dídimo Chávez Como no La gente De El Pueblo De la provincia De Herrera Compartiendo con nosotros Hoy por acá En Tarima En el sector De Las Palmas De Veragua Así señor Así que Tremendo Equipo de sonido Del amigo Juárez Tremendo equipo De sonido Así que ya Vienen los muchachos Vamos a seguir Rápidamente El evento De Tarre Versus Y poesías Que engrandecen La patria mía Bueno hombre Así que Bien el saludo A los presentes También a los que nos siguen A través Del canal de Youtube De La Fapa TV Como lo ve Hasta debajo De las piedras Mi hermano Como no sigue Si señor Si señor Así que ya Todo listo Preparado Patiéndose De manifiesto Patiéndose De acuerdo El sector De Las Palmas De Veraguas El grito De adhesión A la gesta Separatista Como no Así que ya Todo listo Preparándose Allá los muchachos En el departamento Cuatro magistrales Josep de Gracia Didimo Chávez A los artistas De Tariva Chan García Están listos Preparados A esta hora Bajo los lentes Mágicos De La Fapa TV Como lo ve Didimo Chávez A esta hora Nos vamos En el torrente De Gallinos En tiempo Chitrés Ahí en el torrente De Gallinos Chitrés Le corresponde Iniciar Al carismático De Calabre Sebastián Chan García Y hoy en el torrente Guitarra Vámonos Dios de Diri ¡Ay! ¡Ay! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Oh, 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 ella sí quiere lo que es que él no puede, lo que es que él no puede. Ella sí quiere, ella sí quiere lo que es que él no puede. Canto a la madre que es dueña y un corazón que comprende que cosa buena que aprende es cosa buena que enseña. Canto a la madre que sueña darnos un mundo mejor, que cuando viene un dolor producto de una injusticia, con una sola caricia puede llenarnos de amor. Oh, 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 oh. Canto a la madre que sueña, con una sola caricia puede llenarnos de amor. Ay, ma nena. Ay, pobrecito mi compadre. Ay, mi compadre no lo quiere. Ay, a las madres para igual quisiera felicitarle y este verso dedicarle con un efecto especial. Un tributo personal. Un tributo personal, madre rendirte quería, ya que siempre eres la guía. En la vida que me has dado, por ti yo vivo amparado, anagado a madre mía. Porque yo soy yo vivo amparado. Un tributo personal. De la vida que tengo más que entreaging algunos y este envíen su cuerpo. Si tú me dejas de amar De cabanga muerjo Si tú me dejas mi amor De cabanga muerjo Yo le canto a la mujer Quiere quedar embarazada Aunque quede abandonada Deja a su niño nacer Solo por verlo crecer Lo educa como una experta Que su vida sea incierta Nunca deja de insistir Aunque tenga que pedir Limosna de puerta en puerta Eso Oiga la mujer bonita Y mi vida se juega con ella Oiga Oiga Madre que sufre Si el hijo se enferma o se siente mal Y aunque exhausta sigue igual Sin postrarse de rodilla Aunque se duerma en la silla Más dura de un hospital Y el hermano Día Y el árabre Cuidado de un hospital ¡Buenos! 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 Música Música Tampoco tengo papá, tampoco tengo papá Ya se marchó de este suelo Pero se encuentra en el cielo Al lado de mi mamá Música Yo voy a decirles ya Mi madre fue una mujer Que me brindó su querer Segundo a cada segundo Fuera el más feliz del mundo Si yo la volviera a ver ¿Se da la guitarra? ¿Se da la guitarra? Yo se da gracia ¿Viene el mochero? ¿No lo ves? ¿Allí? Ajá, sí señor Sentimiento de la guitarra Música Si tú me dejas de amar De cabanga muerdió Música Si tú me dejas mi amor De cabanga muerdió Música Recapó a la madre aquella Que frente al cajón del hijo Expresa con regocijo El dolor que existe en ella Que al expresar su querella Enfrenta el dolor tan cruel Y llevándole un clavel Llora tan entristecida Que hasta siente que su vida Se le escapa junto a él Música Ahí Música 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 Necesito estar cerca de ti Para sentirme feliz Tu caricia como las extraño Que los segundos me parecen años A cada momento contigo sueño Y con mi boca recorre tu cuerpo Pierdo la mirada y la noción del tiempo Cuando te divulgo mi pensamiento Canto a la madre de un preso Y al cantarle la distingo La que espera otro domingo Pa' poder brindarle un beso A las madres del progreso Las madres del corazón Las que criaron un montón De hijos con sincero acopio Que aunque no son hijos propios Les hace sentir que son Y a la verdad Y a la verdad Y a la verdad Y a la verdad ¡Ay, pobrecito mi compadre! 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 ¡Mentimiento, profesores! ¡Ay, pobrecito mi compadre! 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 Así que, en vivo y en directo, acá, los que nos siguen por las redes sociales, por el canal de YouTube de La Fama TV, como no, así que, la gente allá, en Chorrera, reportando a sintonía, por allá en el sur de Zona, también, nos reporta a sintonía el amigo Marcos Ábrego, también allá en el sector, en la provincia de Baragua, específicamente allá en Santiago, nos reporta a sintonía el colega Albi Zambrano, como no, así que, todo el pueblo disfrutando a esta hora de la tarde. Conmovido en este tremendo grito, en la gesta de separación, sí señor, acá, en el pueblo de Las Palmas de Baragua, así que, por ahí, el conductor de La Fama TV, el amigo Alexis Morales, como no, el saludo, como no, el conductor a Nervio Motor de La Fama TV, el amigo Alexis Morales, como no, porque también, el equipo de sonido, el amigo Juárez, como no, tremendo, tremendo técnico de sonido. Sí señor, así que, todo el pueblo disfrutando a esta hora, así que, el día 8, nosotros vivimos allá en el sector de Zona, en la provincia de Baragua, también, el grito de la mujer zonaeña. Sí señor, así que, tremenda cantadera virtual, acá, en Las Palmas, donde se presentan grandes artistas del verso, cantado a la poesía rima de Paraguay, la miraña de Zona, San Luciano Tano, Mojica, el sabio de la décima parameña, Salvón Moreno, también, midiendo versos, hoy, por acá, con el carismático de Calobre, como no, el amigo Chan García. Tremenda cantadera, tremendo artista, tremenda tarima de lujo, acá, en el pueblo de Las Palmas, por cierto. Así que, ah, qué mejor manera de gozar las fiestas patrias. Sí señor, a nombre de todos los patrocinadores, trae el honorable diputado suplente, el amigo Alvis Camarena, como no, patrocinador de este maravilloso espectáculo, también, el alcalde, el amigo, el amigo Adames, también, trae patrocinadores por acá, el alcalde de El Pueblo de Zona, el amigo John Alcides Hidalgo, también, se unen a esta patrocinio, el alcalde de El Pueblo de Las Palmas, el amigo Edilberto Adames. Sí señor, así que, estamos compartiendo este momento grande, momento de alegría, momento que se vive, que se siente, acá, en el pueblo de Las Palmas, de Veragua, Pablo, lente mágico de La Fama TV, como no, La Fama TV, concurso virtual de, de dibujo y de vestidos típicos, como no, en primer lugar, los premios, en el primer lugar, hay de dibujo, computadora, tablet y celular, como no, tremendos premios, en vestuario, para primer lugar, computadora, segundo lugar, bono de comida, y para tercer lugar, una tablet, como no, tiene tremendos premios, allá en el concurso de dibujo virtual, también hay concurso para, en una categoría para adultos y mayores, en la misma modalidad, tenemos, primer lugar, computadora, segundo lugar, bono de comida, y para el tercer lugar, también tenemos una tablet, así que, tremendos premios, de verdad, todo eso, patrocinado por, el honorable diputado, suplente, el amigo Alvis Camarena, como no, así que, tremendo, programa que tiene el pueblo de Las Palmas, para este día, así que, saludo, saludo, saludo al pueblo de Las Palmas, en su grito, el honorable representante, Donato Baitán, del corregimiento, Manuel Amador Terrero, saludo al pueblo de Las Palmas, también, el amigo, John Alcides Hidalgo, alcalde Zona, saludo al pueblo de Las Palmas, en sus fiestas patrias, el amigo, Jorge Humberto Mojica, transporte, Mojica, al 65970509, como no, para, viajes a nivel nacional, también, se une al patrocinio, de este tremendo espectáculo, Tortillería La Buena, del amigo Fabián García, 292-1865, para pedidos especiales, Tortillería La Buena, como no, así que, tremendo, patrocinadores, hoy, hoy, 15 de noviembre, grito de Las Palmas, ¡viva el pueblo de Las Palmas! así que, todos, compartiendo, maravillosamente, este tremendo programa, que hoy, llevamos a cabo, a los letes mágicos de Las Palmas TV, y Festival 1540, también, hacemos, y enviamos el saludo especialísimo, al honorable alcalde de Las Palmas, el amigo Edilberto Adames, como no, tremendo, patrocinador, de maravillosamente, espectáculo, el honorable Edilberto Adames, también, vamos a enviar el saludo, al amigo Diego Sánchez, como no, así que, para acá también, nos informan, que, viva el pueblo de Las Palmas, en su grito de adhesión, a la gesta, separatista, como no, así que, tremendo, programa, para el día de hoy, acá, en el pueblo de Las Palmas de Veraguas, así que, todos, y cada uno de nosotros, conviviendo, este maravilloso espectáculo, que se vive, que se siente, a nombre, del pueblo de Las Palmas, a nombre de, La Fama TV, como lo ve, Festival 1540, así que, tremendo, evento, vamos a llamar a los guitarristas, a los profesores, para que vengan en esta arriba, porque vamos a seguir, darle continuidad, a este maravilloso espectáculo, efectivo, que la gente quiere escuchar, a los artistas, quiere escuchar, a San Luciano Taro Mojica, quiere escuchar, a Salomón Moreno, quiere escuchar, a, San García, como no, así que, tremendo, artista que tenemos en tarima, el día de hoy, este maravilloso espectáculo, de cantadera virtual, desde el pueblo de Las Palmas de Veraguas, por cierto, tremendo, evento, promovido acá, por, los organizadores del evento, el honorable diputado, suplente, el amigo, Alvis Camarena, tremenda promoción, que tiene el amigo, Alvis Camarena, para el pueblo de Las Palmas, como diputado, suplente, así que, el circuito, 9-2, son A, Las Palmas, y la mesa, así que, por acá, ah, los muchachos, disfrutando, de un sorbo, de, ah, de café, como no, como no, para, ah, aliviar el, el, el cansancio, como no, así que, estamos bien, ubicados, compartiendo, este tremendo programa, tremenda presentación, tarima de lujo, grandes artistas, gran evento, que tiene el pueblo de Las Palmas, hoy, para su pueblo, para su gente, celebrando, fiestas, patria, fiesta, del grito de adhesión, de la gesta separatista, sí, señor, así que, todos, y cada uno de ustedes, disfrutando, a esta hora, de, la tarde, enviar el saludo, especialísimo, al personal, del municipio, de Las Palmas, que hoy, nos centran en su presencia, y contribuyen, por el agradecimiento, del pueblo de Las Palmas, así que, también, reporte en sintonía, desde Chame, ciudad capital, Arraiján, Chorrera, desde Ocú, de la provincia de Herreda, Chiriquí, Santiago, y Monterrico, como no, así que, en sintonía, en el canal de YouTube, de La Fama TV, como lo ve, como lo ve, como lo ve, voy a enviar el saludo, a Verónica, al amigo Cuki, al amigo Juan, a la amiga Michelle, Maricruz, y también voy a enviar el saludo, a Doña Efigenia, como no, se unen, a la transmisión, de este tremendo espectáculo, de La Fama TV, Festival 1540, a nivel nacional, para Parapallel Mundo, sí señor, La Fama TV, para Parapallel Mundo, amigos Morales, por acá, compartiendo con nosotros, a esta hora, de la tarde, festiva, la tarde alegre, acá en el pueblo, de Las Palmas de Veraguas, así que, vengan rápidamente, vengan por acá, a la piraña y su raza, a Luciano, a la piraña y su raza, a la piraña, vengan a San García, vengan a Salomón Moreno, porque vamos a dar continuidad, a este periodo, espectáculo festivo, a nombre, del pueblo de Las Palmas, a nombre, del amigo, Edilberto Adame, a nombre de, el honorable, diputado, suplente, Álvarez Camarena, así que, todo listo, preparado a esta hora, ya poniéndose el manifiesto, para darmeos, llevarle alegría, a este pueblo palmeño, en fiestas patrias, y señor, ¡Agua! Todo listo, preparado a esta hora, bajo los lentes mágicos, de Las Palmas TV, como lo ve en el festival 1540, nos vamos, en el torrente de, Zapatero Toletón, y en el torrente de Zapatero Toletón, le corresponde iniciar, el torrente de la Piria de Ayosoná, Salustiano, a la Mojica, porque así se canta, el panamastano, y en el torrente de Zapatero Toletón, Oh, 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 oh Yo nunca pensé dejarte Pero la tuve que hacer Si lo quisiste mujer Yo no voy a perdonarte El corazón se me parte Dentro de mi pecho sí No sabes cuánto sufrí Por lo que hiciste mujer Que aún no logro comprender Lo que con mis ojos vi Estás intentando De interpretar ese cuadro Si hagas loco Ya te sabes Ay, mi vida Que me voy con ella Moranita de mi vida Hoy te marchas de mi lado Para más nunca volver Pero no pienses mujer Que todo se ha terminado Por lo mucho que te he amado Tú no podrás olvidarme Ni mucho menos sacarme Tan rápido de tu mente Cuando veas que estoy ausente Tú tendrás que recordarme Ay, Char Garcia Ay, Char Garcia Ay, Char Garcia ¡Gracias! 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 Jamás me verás llorar Mi amor En ningún momento Porque sé que con el tiempo Me logro recuperar Para nunca regresar A tu lado decidí Marchar hoy mismo de aquí Llevándome el alma trunca Y sin perdonarte nunca Lo que con mis ojos vi ¡Gracias! 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 La, 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 la Mujer te vas porque piensas que sin mí puedes vivir Verás que vas a sufrir por mis cabañas inmensas Porque cuando te convenzas que fue un gran error dejarme Y entonces quieres buscarme para de nuevo empezar Y al no poderme encontrar tú tendrás que recordarme ¡Oh! ¡Guitarras! ¡Oh! ¡Ello se desgracia! ¡Ello se desgracia! ¡Oh! ¡Ello se desgracia! ¡Oh! ¡Ello se desgracia! ¡Oh! ¡Ello se desgracia! No sabes cuánto sufría Mirándote a pocos pasos Entre echada entre otros brazos Arriente de la alegría Una rabia me invadía Pero me contuve allí Fuerzas a Dios le pedí De que calmar a mi ira No me digas que es mentira Lo que con mis ojos vi ¡Eso es duro! ¡Au! ¡Esta guitarra yo sé, diga! ¡Ay, muchachos! ¡Au! ¡Ay, mi vida! Que me voy con ella, morenita de mi vida Cuando tengas otro amor, que sea diferente al mío Cuando en las noches de frío ya no tengas mi calor Pena, tristeza y dolor, sentirás al compararme Mucho más vas a desearme, mientras que tus penas crecen Cuando otros labios te besen, tú tendrás que recordarme ¡Reventate! ¡Reventate! ¡Rapacero, solezón! ¡Diseñar! ¡Qué bien, qué bien, qué bien! ¡Tremendo torrente! ¡Donde conocieron los exponentes de verso cantado! La poesía rival de Panamá, Salustiano, Tano, Mojica Chan García, el carismático... ¡Vamos en la recta final, en el momento cumbre de la transmisión de la tarde de versos y poesías A nombre del pueblo de Las Palmas, en sus fiestas de grito de la gesta separatista A nombre del pueblo de Las Palmas, bajo los lentes mágicos de La Fama TV, como lo ve Festival 1540, ya por acá en Tarima Yo siempre gracias, Díribo Chávez, ya para llevarnos Al cierre de este maravilloso espectáculo A nombre del pueblo de Las Palmas, a nombre del honorable alcalde Edilberto Adames A nombre del diputado suplente Alvis Camarena A nombre del pueblo de Las Palmas de Veraguas Todo listo, preparado a esta hora Yo siempre gracias, Díribo Chávez nos dice que nos vamos en el torrente de llanto Posteriormente, el gallino picado Ahí en el torrente de llanto Buena y propicia, alocación para enfermar la corrección inicial del torrente Y el responsable del mismo Al sabio de la décima panameña Salomón Moreno ¡Ajá! ¡Este va a ir, señor! ¡Ve! ¡Ve! ¡Sí! ¡Ajá! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Ve! ¡Sí! ¡Eie! ¡Ay! Ayón, Bellón, Ayaya y Morena. En las palmas del agua, su geografía la resalto, por su turístico salto, con su cristalina agua. Yo crecí entre las paraguas, y se los digo con calma, hoy les canto con el alma, con mi clara iniciativa, y que viva, 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 el distrito de las palmas. ¡Epa! ¡Guitarras de ja! ¡Au! ¡Aaí! ¡Aaí! Y oígala, mujer bonita. Las palmas, tierra grandiosa, de eso no cabe duda, hoy mi décima saluda, a su gente laboriosa. Y por diferentes cosas, hoy han logrado su sueño, trabajando con empeño, y lo debo resaltar, que hoy yo vine a celebrar, hoy el grito palmeño. y lo he llegado, hoy, hoy mujer bonita, Lástima que no me quieras ¡Ay, morena! A las palmas yo le ofrezco mi verso desde sonar Yo que conocí a Lola, que ese es un lugar muy fresco A este pueblo le agradezco su lucha con mucho empeño Y yo como zonaeño conozco su geografía Le dedico esta poesía para todos los palmeños Y en el pueblo palmeño a esta hora El público entonces va Los artistas con su canto dice Que vamos a dejar el llanto Y nos vamos en picao Y en el de reta de gallinos picao Picao, picao, picao de Panamá En la prueba de la agilidad mental ¡Salomón Moreno! ¡Salomón Moreno! Música Con las palmas regresé, con otra modalidad, de buena normalidad, pero yo sigo de pie Música Y quiero decirles que, aunque no busquen rencilla, aunque tengan en gavilla, yo sé cumplir mi trajín, y voy a ganarle sin quitarme la mascarilla Música Morenita, aquí está sueño Música A mi nadie a mi acribilla, porque yo entro en afán, y a los que me enfrentarán, a decirle me detuve, que se bajen de esa nube, si creen que me ganaran Música 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 Y con el placer de haber cumplido, a nombre de La Fama TV, ¿cómo lo ves? Festival 1540. El sonido, el equipo de sonido del amigo Juárez, ¿cómo no? Así que a todos, mil gracias.